Incineración de enervantes en el 28 Batallón de Infantería en la ciudad de Tijuana. Marihuana 11 toneladas, 19 kilos. Macetas de marihuana, 6 plantas. Cocaína 27 gramos. Mentafetamina 46 kilos, 545 gramos. Esto fue en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería en la ciudad de Tijuana. Mentafetamina 46. Mentafetamina 46. Mentafetam 14. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video